Nada, no necesariamente representa la opinión expresada por el canal Más Latino. Se recomienda discreción. Radio La Cueva y Más Latino presenta El programa más socialista de la tele por internet El programa más chiripa del mar latino de Radio La Cueva Sin censura Sin pedos en el truco Y a calzón quitado Esto es TELACUEVA Bienvenidos al episodio número 61 de TV La Cueva Aquí a través de Más Latino Mi nombre es Roberto García Y me encuentro muy contento porque como siempre tenemos el foro lleno Que hoy andan muy calladitos Muchas gracias, queremos recordar que los aplausos no son grabados Son totalmente en vivo Y estoy muy feliz porque por fin se cumplió una fecha que estábamos esperando desde hace unos tres meses Y tenemos como invitado al maestro, pintor, artista plástico Ulises Gutiérrez Bonilla Para quien pido un fuerte y caluroso aplauso La primera vez aquí en Más Latino Muchas gracias, gracias por el aplauso Nada, no se levanten, no se levanten Muchísimas gracias por venir Ulises Es un honor Al contrario, gracias a ustedes por la invitación A ti en particular Gracias, gracias Por este, pues sí, pues el estar ahí como al pendiente del quehacer, ¿no? De nosotros, los artistas plásticos Que no se diga que en Toluca no hay arte porque hay un chingo De aquellas épocas más o menos nos conocemos En la disciplina aquí en Toluca y México Terco y aferrado En el mundo, sí, 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 claro Y bueno, pues más Bueno, yo no me considero artista Yo me considero un apasionado del arte, de la pintura Sí, a lo mejor pintor Porque ese oficio jamás pienso dejarlo Pero el artista de pronto llega a como a perderse, ¿no? Y yo procuro y tengo una frase Y todos los días le pido a Dios que no me haga artista Que me mantenga apasionado por el arte Para poder aportarle lo más que pueda Claro, ya son casi 20 años de pintor entonces Sí, sí, sí Desde aquellos entonces, esa anécdota hermosa De que yo era un chavito, o sea, uh No, no tiene mucho Que había por ahí un cassette de gatos de azotea Ojos de garañona Y la ilustración decía Ulises Gutiérrez Bonilla Así es ¿Cómo llegaste ahí con Pedro, con los gatos de azotea? Fue, pues un extraño bien Un suceso bien extraño, más bien Claro Porque yo me acuerdo que escuchaba en Radio Mexiquense A Pedro Sandoval Y una rola que hablaba de los sexy calzones, ¿te acuerdas? Ah, el cuarto más sabroso El cuarto más sabroso Ah, sigo siendo palero Y me divertía muchísimo esa canción Claro Y en alguna ocasión en casa de otros amigos Cristian, si no mal recuerdo Estaba César Ulises Mesa El Coco Y varios, varios cuates que tocaban y que así andaban en el rollo Claro Y un día me presentan a Pedro y me dicen Ah, mira, él es cantautor y él es pintor Y digo, no manches, tú eres el de los sexy calzones Y de ahí nos hicimos grandes cuates Ajá A la fecha nos llevamos muy bien Qué chido Y entonces empezamos a tener exposiciones Con la universidad Y ellos tocaban en las inauguraciones de mis exposiciones Ah, qué chido Entonces hicimos un grupo de trabajo bien interesante A Panchito, Tejeda, Betania, Pañagua Les tengo mucho afecto Pues porque éramos el grupito, ¿no? Sí, sí, claro Los cuatro andamos ahí Claro Este, de paseo todo el tiempo En aquel entonces era, este, el director de la Biblioteca Central Jorge, este, Jorge Ay, se me fue Este, el director de la Codem Ajá Que fue rector, este, Jorge Olvera Jorge Olvera Perdón, así es Y de ahí, este, pues nos empezó como a impulsar, ¿no? En todo este rollo Entonces, padrísimo Fueron épocas, yo todavía las tengo como muy presentes Andábamos por todos lados con la universidad exponiendo Qué padre Y así fue como que conocí a ellos, ¿no? A Gatos de Azotea Ah, y platícanos, ¿cómo fue que llegaste al arte? ¿Fue de herencia? ¿Fue iniciativa propia? Sí, mi padre, en paz descanse Le gustaba mucho pintar como hobby Ajá Él se dedicó a otras actividades Él era, este, entrenador deportivo Pero En sus ratos libres pintaba Ajá Entonces a mí me encantaba verlo Pero yo tenía muy claro que no iba a ser paisajista Ajá O sea, yo veía el paisaje y decía Está padre, pero yo no quiero ser paisaje Claro Y entonces empecé a De pronto a contactar Otras formas, ¿no? Otras manifestaciones en la plástica Ajá Y bueno, pues me encantó, ¿no? La verdad es que empecé a ver Me acuerdo mucho que fui a una exposición de Dalí Aquí en el Museo de Arte Moderno En la Ciudad de México Y me impactó mucho Claro Digo, después pude conocer otros autores No es que Dalí no sea bueno Claro que lo es Pero conocí a otros autores Y dije, wow Creo que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y empecé a trabajar A desarrollar Mis primeras Fueron ilustraciones Básicamente Eran de fútbol americano Porque me gusta mucho En la familia se juega mucho el fútbol americano Lo traemos en las venas De hecho, el Chivo Córdoba es mi tío abuelo Órale Entonces traemos como el sello ahí marcado Sí, 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 el sello deportivo Wow Sí, claro Pero, pues yo no soy muy deportista Entonces, yo dije No, yo nada más con una mano Una mano, claro Y entonces ahí surge toda esta cuestión de la plástica Ajá Pues estuve en varios lugares, ¿no? Con el maestro Nishizawa En Bellas Artes Tuve la oportunidad de estar en Roma también Por allá, pues, tallereando Ajá Y también me acerqué mucho a la fotografía Entonces mantengo mucho de mi trabajo A través de la fotografía Porque, pues, es más fácil Que te paguen una fotografía Que una pintura, ¿no? Desafortunadamente, afortunadamente Sí, así pasa muchas veces Así es Así es Y, facta Detrás de que en Fuera del Aire Platicábamos que pintas por series Te vas guiando Cuando tienes como un título en la mente Sí Y ya te vas guiando sobre eso Así es ¿Qué llega primero? ¿La idea o el título de...? La idea La idea Lo más difícil creo que es Empezar a conectar Y a crear toda esta serie de imágenes De símbolos en la cabeza Ajá Ya que tienes como todo estructurado Y que has estudiado Que te has aumentado un montón Como de información Sí, claro ¿No? A la azotea Es cuando empiezan a llegar Todos estos códigos Todas estas imágenes Que tienes que ir convirtiendo, ¿no? Ajá Y ese proceso a veces es más rico Que la propia pintura Ajá Bueno, en mi caso Sí, claro No sé para otros pintores Para mí sí es apasionante Sí A mí me llama la atención Porque cuando lo platicábamos Yo me imaginé que Como un músico, ¿no? Se imaginan a veces Primero las canciones Y luego el título del disco Y a veces el título del disco Y de ahí se desarrolla Se empieza a desmenuzar Y empieza la lluvia de ideas Y hasta que armas toda la obra Claro Entonces esa cuando Esta onda que me dijiste De yo pinto por series Me latió muchísimo Y me empecé a imaginar mil cosas Y ahorita que estábamos viendo La pieza que tenemos aquí enfrente ¿Qué? Con esta empiezas una nueva serie Por decirlo de cierta forma Sí Sí Esta pieza No sé si se puede ver un poco Pues esta situación En la que estamos inmersos Mundialmente Esta pandemia Pues estoy tomando A estas gorgonas Pues como el símbolo Del capitalismo De todo este caos mundial Que se está generando A partir de Pues sí De todos estos movimientos Que no solo es la enfermedad Yo creo que hay muchas cosas De por medio Que no quiero ahondar Porque nos vamos a meter Que nos vamos a meter en una censura Y en un conflicto Bien grueso Pero hay cosas muy fuertes Y muy interesantes Y bueno Por eso Con esta gorgona Las serpientes Pues son la humanidad La diversidad La diversidad De todos los seres Que conformamos A esta humanidad Y a esta mujer A esta gorgona En un estado de reflexión profundo Guau Y entonces empieza Ya con esta Formalmente la serie ¿Cómo se titula la serie? Este La serie es Contrición Reflexión Que es este acto Como de 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 querer Como limpiar Nuestros pecados Esto es la Contrición Y Pues la reflexión ¿No? Entonces Estamos en este momento Todos como en Con esta pandemia En la disyuntiva De ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Así es Entonces Pues de ahí Es que empiezan a surgir Todos estos símbolos Y estas cosas En mi cabeza Tengo pláticas Interesantes Con mucha gente Con Un buen amigo Sergio Vargas Cantautor Que seguramente lo conocen Saluditos Si ya vino aquí Un par de veces Le mando un saludo chido Y me encanta Porque Con Sergio Podemos Decir Una certa De estupideces Pero de pronto Nos ponemos A profundizar Y llegamos a cosas Que hasta dan miedo De pronto De verdad Sergio es como Una mente brillante A mi me Me encanta Tener charlas Con él Porque de pronto Me va como dando Pautas ¿No? Por el camino Y me encanta Poderlo compartir Esas pláticas Con la banda Interesante De aquí De Toluca Y del mundo Que podemos poner Mil ejemplos Pero si se me olvida Alguien Se vayan a ofender Y entonces Estas pláticas Son las que te despiertan Fantasmas Las que te inspiran Las que te creas musas Y cuando terminas La plática Que son 3, 4 de la mañana A mí me ha tocado Que de repente Te quedas con un chingo Te quedas con un chingo De ideas Y no puedes ir a dormir Porque dices No, tengo que ir a Tengo que ir a escribir Esto Tengo que ir a desmenuzar Tengo que empezar Los trazos Porque mañana Se va a olvidar Así es Entonces tienes Pláticas frecuentes Aparte de Bueno, con Sergio Y alguna bandita Sí, con muchos amigos Con Hugo Armando Hernández Que también es pintor Con Benjamín Que estuvo aquí La semana pasada Hace 8 días Estuvo aquí Benjamín Este Con Atsiri Que es mi musa Que siempre estamos ahí Como Compartiendo cosas Este Pues sí, ¿no? De cotidianas Pero que también Te van como Retroalimentando De hecho Ella no estaba Como muy de acuerdo Con la La pulsera Que está Alrededor Pero pues porque Ahí vamos a meter goles Y no deberíamos Pero es como un tema Un poco delicado Del capitalismo ¿No? Del círculo Este De la pandemia Y del capitalismo Y de todo este control De masas Absoluto Es un tema Pues como dices Muy controversial Y que a través del arte Pues cada quien Pues puede tomar De diferentes elementos De la obra Puede tomar Lo que Y percibir Y crear lo que uno guste Así es Y eso es lo bonito Del arte Que así no entramos En la controversia Cada quien entiende Lo que quiere Y todos felices Y contentos Y cuando le preguntas Al autor Nadie de nosotros Tuvo la razón Era otra cosa Muy diferente A la que todos Captamos y entendimos Si Lo bello En la plástica Es que los símbolos Pueden tener O los íconos O las imágenes Que tú vas proyectando Pueden tener La lectura Este Que cada Persona Quiera darle Un sentido Completamente Diferente Tal vez Pero Pues de acuerdo A su bagaje Histórico A toda Su trayectoria Todas sus vivencias Le va a dar una lectura Y eso es lo que a mí Me encanta En la pintura Que te da esta libertad Como creador Y como espectador Como espectador Exactamente Porque hasta cuando Tú mismo Eres el creador De algo Le encuentras Diferentes sentidos A través del tiempo ¿Cuántas series Has realizado ya? Mira Empecé con Una que se llamaba U La fusión de los elementos Luego tuve Tenedurías y forquerías Que era con la que Con la que viajábamos Con Pedro Sandoval Y todos ellos Que al doctor Valvera le encantaba Por cierto Y que a la fecha Tiene varias de esas piezas En su colección privada Wow De Tenedurías y forquerías Luego tuvimos Perdón De Sí Tenedurías y forquerías Tuvimos después Uy Es que no me acuerdo Por la boca muere Y mata el pez ¿Cuál otra tuve? No Es que son muchísimas Son muchísimas Paroxismo y simbolismo La verdad es que son muchas No me acuerdo Sí, sí, claro Tengo unas series también De 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 Personajes Prehispánicos Entonces Este Se llama México Mitomanía Claro Desde una perspectiva Muy personal Claro De estos temas Controversiales Que de repente Pueden herir Susceptibilidades Sí Y pues bueno Tenemos saluditos Perdón señor productor Que me desvíe tantito Está interesante Saludos para Rafael Cacho Flores Hasta San Juan del Río Querétaro También para Carlos García Saludos desde Manhattan Desde Manhattan Es en la Es en la colonia Guadalupe No hay una calle que se llama Manhattan Ahí por la facultad de psicología Me parece Viviendo en vivo Esta estación del coronavirus Tando regresar a México Y abrazarlo fuertemente Estudio Roberto También para Obed Aguilar Muchas gracias Que nos está aquí sintonizando Y pues bueno Toda la banda que nos sintoniza Pues mándenos saludos Preguntas para el maestro Ulises Gutiérrez Bonilla También ayúdanos a compartir El programa Si les gusta Vamos a estar con él Todavía un ratito más Y pues bueno Vamos a tomar un pequeño Corte comercial Me parece Sí verdad Vamos a un pequeño Corte comercial Estás viendo TV La Cueva En el episodio número 61 Aquí en Más Latino Regresamos ¡Gracias! 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 Estamos de regreso En el episodio número 61 De TV La Cueva Yo me encuentro muy contento Con el invitado de lujo Del día de hoy Ulises Gutiérrez Bonilla Y pues bueno También queremos agradecer A Metate Mezcal Patrocinador oficial De TV La Cueva Y de Más Latino Que también ya hay servicio A domicilio Lo pueden encargar En las redes sociales De Metate Mezcal Muy muy buen mezcal Lo podemos degustar Aquí al aire Pero lo hacemos En el detrás de cámaras Mejor porque Si no Vamos a platicar Más de lo normal Y luego la hora del balcón Aquí en La Cueva Se pone buena Con el Metate Mezcal Entonces Hoy la hora del balcón Va a ser en el detrás de cámaras Y bueno Continuamos aquí Con el maestro Ulises Gutiérrez Bonilla Artista plástico Estábamos platicando De su trayectoria Y pues ahorita Nos van a pasar Unas imágenes Ya tenemos aquí La primera Es que están pasando Un poquito rápido Ahí están Estamos viendo Algunas de tus obras Ok Ok Gracias En alguna Que tengas Como algún comentario No sé Pues dígate Que me gusta Me gusta el arte Sincero El arte honesto Me late el arte Así en crudo En vivo Sin censura Ok Y este Se fue lo que te iba a decir Que estoy viendo aquí Pajareando Me gusta Me gustan Las anécdotas Que pueden tener Algunas Algunas pinturas Porque vienen a raíz De algo Sí Siempre Siempre Tienen un porqué Tienen un porqué De dónde viene la idea Y cómo puedes expresar Una emoción Totalmente convertida En algo No sé Incluso por ahí Hay piezas Que no precisamente Son en un lienzo Son en La mayoría La mayoría son Materiales alternativos Ajá Porque Pues todo el mundo Me regaña Porque todo el mundo Me dice Es que tienes que Pintar sobre el bastidor Sobre lo tradicional Sobre lo que debe Tener como Esta durabilidad Y yo soy muy necio Porque yo estoy seguro De que los materiales Me hablan Sí, claro Algún soporte Una puerta vieja Un Un horno de microondas Como este caso Un horno de microondas Sí, claro Lo que sea Cualquier objeto Que ha tenido un 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 Paso ¿No? Por este mundo Tiene una historia Que narrar Claro Y cuando me habla Y yo lo tomo Esto mismo Pues es Un letrero Es un reciclaje De un anuncio Entonces cuando a mí Estos Me abordan Y me empiezan Como a Pues yo Yo también aporto Un poco de mi De mi locura De lo que hay allá arriba Y se empieza Y se empieza a generar Como todo un Misticismo Un mundo fantástico ¿Sabes? Claro Y que el espectador Cuando lo recibe Pues empieza a debrayar También Claro Entonces es Es como un mundo Fantástico Y para este momento De pandemia En el que todo el mundo Está aterrado Creo que es la mejor Medicina El arte El arte Claro Bueno me pasa que A la fecha Todavía las mentes loquitas Vemos el tirol Por ejemplo Y le encontramos formas Así es Y dan ganas de agarrar Un pincel Un color Una crayola Y empezar a dar la forma Y con los colores Sobre eso mismo Que ya está Y a veces mucha gente Dice no pues está azafado Hay veces que hasta Va a sonar ilógico Para algunas personas Pero hasta una bombilla Le encuentras una forma A la luz Y a todo lo que se está Moviendo allá adentro Que dices Híjole Si pudiera pintarlo Así como está Si pudiera trazar Ahí sobre ahí mismo Eso es una magia Y hay quien Quien prefiere llevarlo A un lienzo Como tal A un bastidor Sí Pues depende mucho También de tu formación No solo como Como autor Como creador Sino Como te crearon Como en tu familia Como fuiste caminando Y la verdad es que yo He tenido como La ventaja De no nacer En una cuna De plata De oro Ah que chido Entonces de pronto La necesidad Me ha obligado Y así es como se origina Es como se origina Yo me acuerdo Que en mis inicios Estaba muy desesperado Por pintar Y no tenía En qué Y no tenía Un peso Y de pronto Volteo Veo la puerta De la recámara Dije Ese es un bastidor Sote Claro Pues que lo desmonto Y ahí empieza la aventura De los materiales alternativos Y no te decían En tu casa Oye Que estas haciendo Cabrón En mi casa En mi casa fue genial Porque siempre mi padre Que amo profundamente Claro Ha sido mi guía Mi luz Y él me heredó Toda esta magia De la pintura Del color De la pasión Por todo esto Y siempre dijo Y siempre dijo Flaco ¿Cuándo era flaco? Deje de serlo Hace unos años Algunos años Flaco Tú dale Yo te voy a apoyar siempre Y a la fecha Aunque él no está aquí Físicamente Me sigue apoyando Mi madre Mi señora madre Que también Afortunadamente Todavía está con nosotros Siempre son Mi gran fortaleza Mi apoyo Y bueno Mi inspiración Pues mis hijos Aziri La vida La familia Los amigos Pero sí El no tener Todo este recurso Para Me llevó Por este buen camino Y yo estoy feliz No, qué chido Orgulloso Y feliz En lo poquito Mucho que conozco De tu obra Porque te has seguido Desde los gatos de azotea Ahí curiosamente Ahí empezó nuestra historia Ahí llegué a conocerte Pero yo En lo que veo Tu obra Como que hay un hilo En común En todas las series Aunque el tema Sea distinto Hay un hilo Hay una musa En común Una o varias musas En común O fantasmas ¿Cómo se puede decir? Fantasmas o musas Porque son dos cosas diferentes Pero los dos te Te inspiran Y te guían por ahí Ok Pero yo he visto algunos ¿Cuál? Bueno No sé si sea el secreto O No sé No sé Como elementos Ajá Elementos quizá Recurrentes Sí Sí Mira de pronto La gente piensa Que pinto Por ejemplo No sé Gatos Tenedores Pulpos Porque me gustan Y sí Muchas me cuestionan Oye ¿Por qué pintas tanto? O mujeres ¿No? ¿Por qué pintas tanto En tu obra Tal elemento Tal Son De verdad Que son Objetos Que yo De alguna manera Materializo Y les doy Como un simbolismo Como un No sé Cómo decirlo Pero los No sé No tengo la palabra clara Digo Si tuviera las palabras Me dedicaría a la literatura ¿No? A la poesía Claro Pero de pronto me trabo mucho con la palabra Sí Y lo llevo a la imagen Ah claro Soy más Mucho más visual De expresarlo visualmente Completamente Lo expresas visualmente Ahorita estábamos viendo aquí unos Este Unos bocetos Bien bien interesantes Por favor El que quieras ver Ojealos Este está Súper Súper chingón Este Ah es que ¿Qué haces horas? Creo que hay mucho brillo ¿No? Tal vez Sí ¿Sí verdad? Sí A lo mejor si lo inclinamos un poco Ahí está Por ahí Ahí se alcanza a ver A ver me acerco tantito Ahí se alcanza a ver Ok Ella es una gorgona Medusa es una gorgona Para que más o menos Sepamos todos ¿No? De qué estamos hablando Ajá Y son tres hermanas Entonces esto Pues trabajo realmente A partir de De mucho Lo que me he enterado ¿No? Que he leído Por ejemplo Mitología O No sé Muchas cosas Que van llegando Y se van quedando En la mente De ahí voy creando Estos símbolos Como nos decías Pintas muchas mujeres Eso está Sí Es recurrente ¿Verdad? Pintar En tu serie Siempre tiene que haber Bueno Siempre hay una Una mujer pintada Sí La mujer Para mí es como El ser Perfecto Como la mejor creación Así es Además De todo lo que pueda Representar Es muy inteligente O sea Yo estoy convencido Que un mundo Pues no sé Si llevado O controlado Pero Gobernado Por mujeres Sería un mundo Más tranquilo ¿Sí? Sabes que creo Que de repente Las mujeres Tienen por naturaleza Esta idea De protección A la familia A su entorno Y no son tan egoístas ¿No? De pronto los hombres Somos más Viscerales Más de O no sé si viscerales Pero somos más como de Pensar en mí ¿No? O sea El ego es más Sí Primero yo Y ya luego Si se puede Lo demás Sí, sí, sí Y la mujer no La mujer es muy dada A ser Como Como equitativa ¿No? Así es Como repartir Y que todos estén bien Como que todo el gremio Cercano Este Bien Para que todos Estemos mejor Y me parece muy acertado De hecho es Hasta donde Me he enterado un poco Esta filosofía Otomi Es así Es Yo Trabajo por mi comunidad Para que mi comunidad Este bien Y si ella está bien Yo voy a estar bien Claro Y no es Yo voy a estar bien Y los demás A ver cómo le hacen Eso me parece muy Así es Sí, hay mujeres Incluso Silvio Rodríguez Lo menciona en la canción ¿No? El poder El poder mágico femenino La canción Precisamente que se llama Mujeres Uno de los poderes mágicos Que tienen las Las abuelitas Hasta la fecha Es que tienen comida Para tres o para quince ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero toda Toda la vida Los treinta y siete años Que tengo de existencia Que han estado Mis dos abuelos todavía No sé cómo le hacen Sí Están listas para recibirnos A mi papá y a mí O a toda la familia ¿Quién sabe? O sea, es una magia enorme La que tienen las mujeres Aparte del privilegio enorme De traer a la vida ¿No? A la vida Ah, claro Sí, que esa es su mayor virtud Tal vez Una virtud, sí Sí Pero Sí, yo soy De verdad Me considero como un Un fanático De la mujer Por lo que representa Claro Más allá de una cuestión Física O de una apariencia O de una cuestión sexual Inclusive Claro Sí, son seres Muy poderosos Son seres que Inspiran todo el tiempo Así es Y qué mejor homenaje Que en el arte En la plástica En la música En el teatro En muchas disciplinas En la escultura Incluso tienen muchos homenajes Las mujeres Esos que estamos viendo Son bocetos, ¿verdad? Sí Sí, sí ¿Vienen para la serie nueva? No todo, ¿eh? Apenas están haciendo las pruebas De pronto son cosas Que están ahí enterradas Y solo las tengo que liberar Sí, claro La mayoría de los bocetos Que tengo Ninguno llega A una pieza final ¡Guau! O sea, la verdad es que Son como dos caminos diferentes Pero al final Van como a la par Pero pocas veces Algo que hice en boceto Llega a una pintura Sí, déjenme acerco a la cámara Porque esto creo que Sí lo debe de ver la banda Yo me quedé No puedo decir la palabrota Aquí en el aire Pero me quedé maravillado No, me quedé pentonto Está súper chingón esto Y la verdad que para Dice, como dice Ulises Son bocetos Dije, ay güey Yo quisiera hacer la mitad de esto Está muy, muy genial Tu trabajo, la verdad No, muchas gracias Y pues bueno Platícanos redes sociales Donde te pueden localizar Claro A quien le interesa Sí, mira Este Tengo una página de Facebook Ajá Fanpage Le llaman Ulises Gutiérrez Bonilla Todo de corrido Todo de corrido Ajá Sin espacios Y ahí pues viene Mi obra prácticamente Ese es para subir Toda mi pintura Y mi página personal Mi perfil Es Ulises Gutiérrez Bonilla Pero con espacios Con espacios Así separados Por si la banda nos pregunta ¿Das cursos? ¿Asesorías? Ahora no tengo cursos Pero bueno Si alguien tiene algún interés Sí Con muchísimo gusto Hace que Tal vez en En noviembre Diciembre del año pasado No Yo creo que un poco antes A mediados Dejamos de tener un taller De figura humana Que impartíamos O bueno Que colaborábamos Ahí como en un grupo Bien interesante Que se llamaba Kuju O se llama Porque estos grupos No desaparecen Solo de pronto Entran como en un estado de paz Una pausa Y luego se reactiva Un break Le llaman Sí, claro Tomas un receso Y órale Así es Así es A recargar baterías Sí Y próximamente Sí Te vas a estar Ah, tenemos más saludos Yael Lara Reyes Yael en todo el mundo Órale Bueno También para María Maguilar Delgado Hermosa obra Muchas felicidades Ah, que herida Muchísimas gracias Pues muchas, muchas gracias A toda la banda Que nos sintonizó Y que comparte El trabajo de Ulises Y pues exposiciones O algo que Exposiciones Ahora no tengo en puerta Acabamos de tener Una exposición A finales de año Que fue en la CODEM Justamente inaugurando Pues su galería De exposiciones Me hicieron el honor De invitar En su segundo Congreso Internacional De Derechos Humanos Para abrir Como esta galería A todos los expositores Tuvimos hace poquito Haciendo también Una subasta Pero En el Torres Bicentenario Se hizo toda esta subasta Pero ahorita Pues no No tengo Pero si alguien Por ahí Se interesa En invitarme Pues yo encantado De la vida Y también Además de hobby Pues el maestro También es profesión Esto de la pintura Sí Ya es profesión Sí, sí Pues vivo de pintar Porque también hago murales De hecho tengo obra mural En la universidad En Biblioteca Central Y en el Sindicato de Maestros Wow Este Millada No, el sindicato Ahora está en Santa Cruz Escaposalto Ah, ya, ya, ya La FAPA La FAPA UAM Sí estuvo alguna vez En el centro De Tólico Pero ahora ya están Hasta allá Hasta Santa Cruz Y es un nuevo edificio Bueno, tendrá unos Que cinco o seis años Tal vez O un poco más Y cuando yo tuve La oportunidad De visitar ese espacio Me enamoré de él Y a unos meses Me invitan Y me dicen Hay que hacer algo Dije, wow O sea, la vida es increíble Te enamoras de algo Y cuando de verdad es amor La vida te lo da Te lo conceben Sí, sí Concede caprichos A veces la vida Y es algo hermoso La vida de un artista Que se te cumplan Ese tipo de caprichos Y por ahí Hablando de caprichos Y demás Por ahí hubo una situación Bien peculiar Aquí en Toluca O en México No sé De esto de que Iban a embellecer La ciudad, ¿no? Ok Los puentes Y no sé qué Ah, ok Que la idea era súper chingona Cuando lo vimos todos Dijimos, wow Y proponíamos a todos Los carnales pintores Oye, ¿por qué no llaman a tal? Y ya cuando se acercaron Dijeron No, pero es de A la amistad No Y qué bueno que lo mencionas Porque Todos los artistas O todos los creadores Pues vivimos de nuestra obra Claro Entonces Lo justo Es eso, ¿no? O sea, si yo me enfermo No voy a buscar a un médico urbano Para que me cure, ¿no? O sea, pues de cuates De cuates, oye Aliviándame, ¿no? Pues sí Caramba, o sea, creo que Lo digno Es que se le pague Al autor De cualquier actividad Así es Entonces yo Sí, creo que me puse Un poco Violento En las redes sociales En varios espacios Pero creo que lo que Lo que estoy buscando Solamente es dignificar El trabajo Claro De los creadores plásticos De toda la gente Involucrada En el arte Para que se nos Dignifique Se nos valore Y se nos pague Lo que hacemos Porque creo que No lo hacemos Porque se me antojó O sea, es una formación Ya te digo Llevo del 95 A la fecha Todo del 95 Que fue mi primera exposición Pues estuve estudiando Estuve haciendo talleres Es muy complejo, ¿no? Todo este Claro A lo mejor No te vas a llenar De 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 posgrados Porque Difícilmente Quien se dedica De verdad A la plástica Tiene tiempo De estar haciendo Tantos Así es Libros Y estudios Así es Yo conozco casos En los que Sí Tienen títulos Muchos títulos De posgrado Pero Su obra es muerta Es nula Nula Claro Entonces No puedes estar Haciendo posgrados Y luego creando Así es O creas O creas O creas O creas Ese es Creo que lo que tiene que hacer Quien se dedica a las artes Estar De lleno En eso Yo todos los días Estoy pintando Y si no estoy fotografiando O buscando la imagen O leyendo Investigando O pensando Pero No puedes alejarte No es imposible Es un Un trabajo De Veinticuatro horas Te vas a dormir Y sigues trabajando Y el arte es celoso Sí Es muy celoso El arte Lo descuidas tantito Y es caprichoso Celoso Demanda mucho tiempo Mucha atención Mucho de tu De tu persona Tanto físico Como mental Espiritual Como le quieran llamar Demanda muchísimo el arte Sí Y es terrible Y entonces Para toda la audiencia Que nos ve No solo a los músicos Nos pasa eso De que Pues vengan a tocar Y con una chela Y les damos difusión Y demás Creo que nos pasa A todos Así es Al teatro A la pintura A la escultura A los músicos A Bueno A quien podemos mencionar Tenemos mucho esa bronca Fíjate que hay una anécdota Hablando de este tema Justamente con Pedro Sandoval Que cuando Él estaba chavo Y bueno Cansábamos chavos Los dos Así funcionaba mucho Pedro ¿No? De Ah una chela Y voy y toco Ajá Y un día yo le dije Pedrito No mames Sí claro Perdón por la palabra Pero tienes que dignificar la chamba Por ti Y por todos Claro Ya hubo ahí ciertos No le gustó mucho Me acuerdo Y ahorita ya nos volvemos a hablar Pero en su momento No le pareció mucho Que yo se lo dijera Pero creo que era muy importante Sí Y sigue siendo importante Decirle a toda la banda Que dignifiquen el arte Porque Claro Por culpa de uno Si nos arrastran a A todos A todos Sí nos pegan en En las pantorrillas ¿No? A todos Y es que si hay Si hay banda Que probablemente Nos esté viendo Que Que tienen el descaro De decir Es que allá no me cobran Es que él no me cobra Y yo si les he dicho Pues ve con él O sea Claro Tú sabes si quieres tomar Tonayano Quieres echarte un Jack Daniels Entonces digo Sí Porque lo barato sale caro Y desafortunadamente En el arte Nada se nos regala Como dices No llegamos al súper Y Güey Soy músico Pues no he cobrado O sea Te canto una rola Y me dejas sacarla De la despensa Ojalá funcionara así el mundo ¿No? Digo Sí Ojalá pudiéramos hacer trueque ¿No? Decirle al del autobús Oye güey Te echo una rola Pero échame un ride aquí A este Al centro Y Y bueno Pero no funciona así el mundo Entonces hay que dignificar La chamba de todos Como actores Como pintores Como músicos Como todo lo demás Y mira A lo mejor te funciona Cuando estás chavo Cuando vas empezando Pega Porque yo me acuerdo Que con Pedro Justamente Nos subíamos A los camiones A cantar Y Y así vivimos Algún tiempo en Oaxaca El Pedrito y yo Ese vez iba A cantar A los camiones Ahí en En Chipolite Al pueblo Y regresaba todo sudado Y yo me quedaba en la playa Pintando acuarelitas Y me iba caminando Por la playa Vendiendo Por lo que sacaba De ese día Pues comía Y Pedro No se vale Tú aquí en la palapa Pintando Y yo ahí en el solazo Pues cada quien Cada quien Le encontró Su caminito Así fue Alguna época Que Cuando estás chavo Insisto Pues sí Encuentras que la vida Es más fácil Pero ya cuando vas creciendo Dices Ay no Sí necesito que esto Sea bien pensado ¿No? Claro Para que la gente También Lo valore Y lo compre Claro Sí Sí Ya tenga valor Tu trabajo Además Ante los ojos De todos Pues Muchísimas gracias Ulises Por haber venido No a ti Mil gracias Es la primera vez Que vienes Pero no la última Eres uno de los artistas Con los que me puedo echar Tres horas de programa Me cae de madre Porque De verdad que eres una persona Un tipazo Así en persona Y como Aparte de pintor No muchas gracias Eres un súper artista Te lo digo así de frente Te has mirado desde chavito Entonces Para mí es un honor Que hayas venido La primera vez que veniste Ya chingaste Ya te molaste Es la primera Pero no la última Así que te esperamos Próximamente Aquí en Más Latino Y pues también preguntarte Si tienes piezas a la venta Por si la banda se interesa Y las pueden encontrar En redes sociales Sí Claro Claro Ahí mismo En mi página Cualquier cosa que quieran Podemos Tener obra Ya hecha A la venta O podemos hacer Inclusive pedidos Encargos Claro Estamos De hecho Con Atziri Estamos lanzando Como una idea Por ahí Que es trabajar Mascotas Hacer retrato De tu mascota Puedo ir a hacer La sesión fotográfica Y de ahí Hacer el levantamiento Y entonces crear Una pieza artística De tu mascota O de tu familia Pero de pronto Nos mueve más la mascota Ya me he dado cuenta Que hay gente que dice ¡Wow! ¡Puncha mi hermano! ¡Sí! Ya le tenemos más cariño Y de hecho Ahí voy a subir Y a mis redes sociales Esta serie De seis gatos Que estoy trabajando Ahorita Que van a ser Como la punta de lanza Para que Si a alguien le interesa Bueno Podamos seguir Haciendo esta dinámica Ah Este tema De los gatos Nos llevaría Nos llevaría otro Nos llevaría otro Este Otro programa entero Esto de la fascinación Por los gatos Porque le podemos Encontrar mil Mil ángulos Al tema Con esta obsesión Por los felinos Pues muchísimas gracias Ulises Entonces saludos Algo más Que nos quieras Decir No pues Muchísimas gracias Por la invitación Yo encantado Regresar Las veces Que me Que me hagan El honor De invitar El honor De nosotros La verdad Y este Pues no sé Si alguien quiere Que llevemos La obra A algún espacio Yo feliz de la vida Si por si alguien Quiere organizar Una exposición Algo así Pues aquí está El maestro Ulises Si Yo no me pongo Pesado En cuestión de No yo si no es el Luf No expongo No No yo en cualquier lugar De hecho he tenido Exposiciones De verdad En una casa de cultura En un poblado Lejano El director Muy preocupado Maestro Solo tenemos niños Mejor Me encanta Que podamos ir Sembrando semillas Así es Eso es Una chulada Pues bueno Muchísimas gracias Esto fue El episodio número 61 De TV La Cueva Yo soy Roberto García Les tenemos confirmado Bueno Vamos a confirmarles En la semana El invitado Para el próximo sábado Porque Pues por estas cuestiones De la Las restricciones Que estamos viviendo Y la contingencia ambiental Debido al coronavirus Que nadie ha dicho Que no existe Si existe Nada es que Pues hay algunas cositas Que pues bueno Tenemos que Tenemos que llevar a cabo Como los cuidados Que se nos están sugiriendo Y demás Que no pueda Y no tenga que salir de casa Pues no lo hagan No se vayan a montonar Acá al mercado De San Luis Como lo hicieron Cuando fue ayer Antier Que se hizo un mega desmadre Acá Que bueno Porque en el Facebook Ya todos se empoderan Y entonces todos somos Pentontos Los que participamos Y los que no nos parece Y los que no pensamos igual Entonces para evitar Ese tipo de situaciones Yo invito a toda la banda Que nos ve Pues a que sigamos A que obedezcamos tantito Y a que pensemos Tanto por nosotros mismos Y que si no tenemos Necesidad de salir Pues no salgamos Y pues mañana Tenemos programación Me parece que va a estar TV Baúl TV Baúl Lo Y ya nada más Y pues bueno Los miércoles También tenemos programación Síganos por las diferentes Plataformas Como es Facebook Twitch Y Youtube Ahora ya transmitimos Ya somos más pro Aquí en más latino Muchísimas gracias A la producción Muchísimas gracias Obed Cristian Muchísimas gracias A Tziri Que no pasaste a saludar Nada ¿Quieres pasar? Que pase Que pase No quiere pasar Tiene un poquito de pena Para despedir el programa Si que venga a despedir Si se parece o no se parece Ándale Sí, tiene que pasar la musa La inspiración Capaz de que no es Capaz de que es otra Que nos digan acá En la repetición del programa Si es Tziri o no es Tziri Que sí soy yo Nada más Que aquí estoy más seria Estoy muy contenta De estar con ustedes Muchas gracias No, muchas gracias Tziri También por haber venido A apoyar al programa Pues bueno Esto fue el episodio Número sesenta y uno Muchísimas gracias Señor productor Muchísimas gracias a todos Por habernos sintonizado Los esperamos Próximo sábado Seis treinta de la tarde Aquí en Más Latino TV La Cueva Gracias Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video